A la cuenta de tres, se tiran muchachos, llegan y armen más cerca. No vayan a poner más cerca, eh. A la cuenta de uno, dos, tres y largo. La cara, la cara, la cara, la cara de Nuelita. No, 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 no. Ganó Santiberna. Hola, acá tenemos PxR. Que se emocionó, se emocionó, eso no hay dudas, eh. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Hola. No la interrumpan, no la interrumpan. ¿Qué, ya estamos al aire? Estamos al aire, sí, Gabriela, estamos al aire. Gabriela, estamos al aire. Mentira. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola. Bien, bien, bien. El aplauso para Gabriela Mielsen. Ay, qué pena. Que estaba estudiando. Y seguimos en el terreno político. Algunos dichos del vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, encendieron una polémica. Hablando en un comité de base de Maldonado, se refirió a Luis Lacalle Pou como el hijo del borracho y a Pedro Bordaberri como el hijo del dictador. Horas más tarde, llamó a Lacalle Pou para pedirle disculpas. Yo esas palabras las dije, tengo que asumirlo, porque es un exabrupto, yo no estoy acostumbrado a tener ese tipo de intervenciones. Pero bueno, realmente lo dije y eso agraviaron, particularmente agraviaron a la calle también, y no tuve ningún problema cuando vi las repercusiones. Dije, te ofrezco mi disculpa. Él las aceptó y me dijo, está bien, las acepto, las disculpas personales, y dice, ojalá que también sean públicas. ¿Con Bordaberri no hablaste? No, no he hablado. Son cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Me parece que nos hace mal como país y a los políticos todos andar peleándonos. Yo no le voy a contestar. Vamos a no pelearnos entre nosotros, vamos a pelearnos con los problemas del país. Ese es el llamado que hacemos a todo el sistema político. Entonces llamó a Luis Lacalle y le pidió disculpas, que se le había ido la moto, se le fue la moto. ¿Qué pasa cuando se suben a un escenario y se les va como...? Se excitan. Se excitan. Atención, fanáticos de los videojuegos. Esta es la publicidad del videojuego... ¡De Star Wars! ¡The Old Republic! Star Wars The Old Republic. Ah, The Old Republic. The Old Republic, acá está. Se filmó en las calles de Montevideo. Vean entonces la lucha entre el bien y el mal, aquí. En nuestras calles, en Montevideo. ¿Qué dijo? ¡No! We are no longer friends or neighbors. Today, we choose a side. Enjoying the battle. Play Star Wars The Old Republic. Con la actuación de Artigas. Sí, pero todo... Era fácil de reconocer, ¿eh? Los lugares, este... Recién los estábamos nombrando. La aduana, la independencia. Una vecina que no se explicaba por qué el jardín estaba todo deshecho y por qué pasaron. Exactamente. Los guerreros Jedi. Es muy cierto. Polémica entre Jonathan Alves, el delantero de Danubio, y Jorge Bava, el delantero danubiano que marcó uno de los goles del conjunto de la curva. Manifestó que el arquero de Nacional lo recibió con insultos racistas. ¿Qué pasó con Bava? Él acusó un golpe. Supuestamente le diste vos o le diste vos. ¿Qué pasó? No, se acusó de un golpe, me dijo negro. ¿Qué dijo? No puedo decir la palabra. Me dijo ahí, pero ni lo toqué. En tanto, Jorge Bava dijo que hay cosas que quedan adentro de la calle. Es que para mí, lo que queda adentro del campo, queda adentro del campo. Es sagrado. Si alguno todavía lo saca al újero, que bueno, tiene que estar basado en cosas puntuales, en una verdad y no en un parecer. No, no, sí, todo el mundo me dice negro, pero nada, ni me caliente. Después la otra palabra, o sea, no me va ni me viene lo que me digan. Estuvo bien el pibe, primero estaba con calentura y ahora bajó la pelota. Está bien. Pero hay que respetar determinados aspectos y determinadas normas. Es sano para todos. Tengo tres ternas de fotos. Cada ternas va a haber tres uruguayos famosos, lookeados como de payaso. Pero entre ellos hay uno que es verdadero y hay dos que no. Yo elijo. Hasta ahí te ayudo. Yo elijo el que me place. Vos tenés el que te dé la... que diga este, tiene pinta más de... Este es el pata. Perfecto. Tenemos. Para mí va a ser difícil, no va a ser fácil. El palito, el payaso palito, el payaso pindorita y el payaso torraquito. Y yo me quedo con palito porque tiene una onda media piñoniana. Y ningún palito se está mirando en este instante. El del medio ese es el payaso, un payaso clásico acá que hay. El otro es Ford de fútbol de la selección uruguaya. Gran Ford de fútbol. Bueno. Y el otro es meteorólogo acá del campo. No te sorprenda que el próximo gol de palito vaya al córner y haga. Una imagen que seguramente a ustedes les va a generar de un comentario. Porque Ronaldinho cambió su look. ¿Qué? Se sometió a una operación dental y cambió su look. Vean lo que era y vean lo que es. Ahí está. Oh, qué bonito. Mira que no cambió Ronaldinho. Le achicaron evidentemente la encía. Le acomodaban los dintos donde veía. Y así luce. Ay, qué bueno. Que además se hizo un refresh. Creo que se hubiera puesto botox y algo por ahí. ¿Usted no? 10 puntos. Vamos arriba. ¿No? ¿Ustedes tampoco? Está. Bueno, muy bien. Mis compañeros no se someten a ningún tipo de cirugía porque su belleza nos abruma. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos.